El ex de Majo Martino mandó al frente a Mónica luego de que ella usara el nombre de su hijo a cambio de productos y servicios. Si bien en varias oportunidades Locho Loccisano ha demostrado el afianzado vínculo que tiene con su madre y a través de sus historias de Instagram comparte las salidas que a menudo tienen juntos y las distintas actividades que comparten, el ex finalista del Hotel de los Famosos sorprendió al revelar que hace la mujer que le dio la vida para conseguir canjes. En medio del domingo 18 de febrero, y en tanto preparaban la mesa para almorzar en familia, el ex de Majo Martino mandó al frente a Mónica, su madre, al contarle a sus miles de seguidores que es lo que hizo ella para conseguir productos y servicios gratis. En ex contexto y lejos de ocultar la situación, por el contrario, Locho expuso la actitud de la psicóloga y sexóloga luego de que ella le pidiera que haga algunas publicaciones en su cuenta personal. Así, en real time, el ex combate fue mostrando los chivos que tuvo que hacer a cambio. Me pide que le suba canjes pero son de ella, no míos, comenzó Locho e interactuando con su mamá le preguntó fuiste a un local, te regalaron eso y vos dijiste que yo tenía que subir historia etiquetándolos. Yo tengo que subir los canjes que haces vos. Está bien. Cerámica artesanal, productos de Yast. Están buenas las cremas que te dieron. Fueron dos canjes. Ah, no, tres, continuó el conductor. A lo que Mónica le remercó, porque la gente te ama y me da regalos por haberte tenido en mi panza. En tanto madre e hijo se pusieron a buscar en el Instagram de la sexóloga cuál es la cuenta que debían a robar Locho descubrió algo más. Resulta que a su madre le estaban llegando gran cantidad de mensajes de hombres y, al enterarse de ello, la propia psicóloga destacó, estoy disponible. Entre risas, retomaron con el tema de las menciones a las empresas que le dieron ciertos presentes. Me regalaron para poner espirales, cremas, aritos, detalló la mujer en cuestión. Finalmente, Loxisano se puso a grabar los chivos y remató, estas mucho canje. Gracias por ver el video.